Quintana Roo, Notimex. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, clausuró una zona del Polígono 9 en el área de protección de flora y fauna manglares de Michupte, en Cancún, Quintana Roo, por la afectación de más de 120 ejemplares de mangle. La dependencia informó que se tomó dicha medida debido a que se detectaron actividades de poda y tal en el ecosistema de humedad que se encuentra dentro de un área natural protegida, AMP. La vegetación afectada son de manglar rojo, rizofora mangle, y manglar negro, Avicenia germinans, especies en estatus de riesgo y listadas en la norma oficial mexicana NOM 059 Semarnat 2010, bajo la categoría de amenazada, A. Durante la visita de inspección al lugar, se constató la afectación de un total de 126 ejemplares de mangle rojo y uno de mangle negro, y que fueron podados con motosierra y machete sin la autorización emitida por la autoridad federal competente. Por lo anterior, se impuso como medida de seguridad la suspensión total temporal de los trabajos y actividades de poda y tala de la vegetación de manglar. También, la clausura temporal total de la zona o área comprendida dentro del polígono 9 del área de protección de flora y fauna manglares de Nichupte, Cancún, municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo, De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, su reglamento y las disposiciones de las normas oficiales mexicanas, las violaciones cometidas podrán ser sancionadas con la imposición de una multa por el equivalente de 50 y hasta 50 mil unidades de medida y actualización vigente en la Ciudad de México. Conforme a lo previsto en el artículo 418 del Código Penal Federal, dichas conductas pueden derivar en un delito penal y se podrá imponer una pena de seis meses a nueve años de prisión.